¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy El día de hoy nos encontramos en Spore nuevamente Y como pueden observar soy un pequeño bicherrajo por aquí Así es que vamos a buscar comidita Uy, vamos a... Uy, le hice mucho daño, eh Se murió ¡Oh, no, no, no! No, no, eso es como mi evolución, este, malvada, eh Vámonos, vamos de aquí amigos Al cabo no hay ningún tipo de problema Uy, 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 me acaba de destruir ese sujeto Vamos a subir un poco más Vamos a hacer aquí el envolvente Estamos matando a muchos de los que están por aquí Simplemente por pasar por enfrente Pero lo que yo quiero es... Uy, uy, uy Encontrar comidita, bien, bien Buffet amigos, buffet, atáscate de buffet Vamos, come Se va a morir, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! No puede ser Miren, son de mi especie Hola hermanos, no, huye por favor Oye, oye hermano No, no lo puedo salvar, es muy complejo ¡Oh, estoy creciendo! No, me ha pinchado amigos Pero miren, me han mandado aquí donde hay buffet Vamos, vamos a consumir un poco más amigos Necesitamos consumir un poco más Porque quiero buscar parejita, eh Quiero reproducirme y ser mejor Vamos, vamos, vamos Come, come, come aquí con tu hermanito ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo también Estoy buscando pareja ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Corre, por favor! ¿Quién me pinchó? Les digo amigos Como que mis evoluciones Bueno, mis otros hermanitos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, corre, corre, corre! Creo que mis otros hermanitos Este, están ahí nada más No se mueven Se han dado cuenta que no se mueven Se han quedado ahí Isofactos Quiero atacar a este, eh Es que tiene muy buenas defensas Creo que sería mala idea atacarlos Sinceramente amigos También hay que saber Cuáles son nuestras batallas Vamos a buscar más comiditas Quiero encontrar de esas piedras Donde te dan las mejoras Las mejoras del ADN Pero no me las he encontrado ¿Qué? ¿Qué me pinchó? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Hola, no has visto una hembra por aquí Estoy buscando una hembra suculenta Para poder reproducir Mira, allá hay más, este, comidita Uy, uy, bien, bien, bien Me la he empujado Perfecto, perfecto Aquí vamos a evolucionar Yo creo, eh Aquí evolucionamos Quiero buscar Ahí está Bien, 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 bien Hemos crecido un poco más, amigos Estamos dejando la especie Como ¡Miren esa gran batalla! ¡Wow! Yo no me quiero interponer en eso, eh ¡Uh! Acabó 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 Ganando el rojo Iba a decir Pero al parecer no, eh Le podría ayudar básicamente Para que se pinche ¡Toma! Lo hemos aniquilado Lo malo es que no me dan ADN No sé por qué, eh Desbloquea partes de célula Consigue células O fragmentos de meteoritos Para desbloquear nuevas partes Es lo que yo quiero Pero básicamente no he encontrado Vamos, vamos Ven para acá Ven para acá Ven para acá Creo que este no es buena idea Para nuestra especie Pero es que no encuentro Este... Piedritas O meteoritos ¿Esto qué es? Ah, me acerco más Y me alejo Yo creo que sería una buena idea Estar así Así está bien Para no ver más de lo evidente Pero... Saber qué hay de nuestro alrededor También Esa cosa podría beneficiarnos Es bastante veloz Uy Creo que sí, eh Podría beneficiarnos Pero bueno Creo que se ha escapado De una forma bastante rápida Y estas cosas Estos corales Estas conchas No pasa nada, ¿verdad? Uy, ¿y ese? Uy, uy, uy Quémate, quémate ahí Quémate, quémate Toma El veneno, amigos Les digo El veneno Es bastante poderoso Y no me lo puedo comer Ahí está Lo hemos destruido, amigos Lo hemos destruido Con cuidado Con cuidado aquí, eh Quiero buscar Pues básicamente Partes de células Pero no encuentro Y eso que hemos estado Viajando bastante, eh A ver ¿Por qué no te lo quieres comer? Vamos Vamos, truquis, truquis Tú puedes Veo bastantes especies Bastantes interesantes Pero ninguna que me favorezca ¿Qué me puede favorecer Ahora mismo? Oh, pues hemos crecido Bastante bien, eh Creo que más velocidad En la anterior especie Me puse Maniobrarme Bastante rápido Entonces Creo que es lo que vamos a buscar Maniobrarnos De una manera bastante rápida Para poder, este Ser aún mejores Porque con el veneno Y con estos pinchos Creo que lo estamos haciendo De lujo, eh Esa cosa ¿Qué es? ¿Ese De tres ojos? Creo que con esto Ya podemos evolucionar ¿Verdad? No, nos falta uno, amigos Creo que aquí encontramos Uno Perfecto Y ahora si buscamos A nuestra parejita A ver Come, 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 come Perfecto Oh Oh, ya evolucionamos, eh Nos crece un cerebro No está creciendo un cerebro, amigos Por fin Somos inteligentes Ok Esto ya lo había visto Que nada más hay que salir A la superficie Y esta es mi vida evolutiva De hecho En la primera fase Me mataron dos veces Entonces creo que aquí Lo hicimos mucho mejor, eh Ok, perfecto Y ahora Vámonos, amigos Vámonos a nuestra siguiente fase evolutiva Que prácticamente Este A ver Vamos Ahí está Perfecto Todo está grabando bien Espero que sí Por favor Dime que sí Prácticamente Este Estamos aquí Y lo que le puse Fueron Primero Quité estas cosas Porque es propulsión Y En la tierra No nos van a hacer falta El veneno sí, eh El veneno sí nos hace falta Y lo vamos a poner De este lado Creo que así estaría muy bien Vamos a girarlo un poco hacia arriba Arriba y atrás Por si nos quieren atacar Mira, mira Aquí estoy, eh También los pinchos Los pinchos Los vamos a colocar aquí Todo está bien Perfecto Vamos a hacer un poco más grandes A ver No, quiero hacerlos más grandes No los puedo hacer más grandes Si la otra vez los hicieron más grandes Eh, no sé por qué Eh, a ver Grandes No, nada más los puedo girar No, 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 no Pero quiero Quiero hacerlos más grandes Bueno, así que se queden, amigos Así que se queden Esto Básicamente es para comer Entonces esto si lo necesitamos Los vamos a poner más abajo No, en medio Porque la comida Que la vamos a encontrar Va a estar más En medio de nosotros Y los ojos Los vamos a poner un poco más Pues es que no sé cómo Ah, con este Los hacía crecer Ok, ok Así normales Y quiero estos Que sean un poco más grandes Ah, pues no me deja No me deja, amigos Bueno, así lo vamos a dejar Y ahora le vamos a poner Las patitas Que a mí más me gustaron Fueron estas Porque están más golditas Entonces las vamos a colocar Aquí Con que A ver Vamos a hacer un poco más chaparrito Ahí está Vamos a ponerlo más Uy, no Esta no Esto no Vamos a ponerlos más No, no, no Así Ahí está Perfecto Esto un poco más arriba Creo que estaría bastante bien Oh, perfecto, eh Me está quedando mejor Que en el anterior Y ahora nos ha crecido Cola, amigos Sí Nos ha crecido La cola Ahí está Así No, no, no Poquita cola, eh Poquita cola Tampoco es para tanto Pero ya nuestra columna vertebral Se está viendo bastante Mejor No, no, no Aquí que se quede esto Y esto ¿Cómo lo podía subir? Ahí está Ahí está Ahí está A ver, a ver Así un poquito Ahí está Y ahí lo tenemos, amigos Ah, sí Le había puesto esto Pero creo que se lo quité Uy Así No, no, no Esto no Esto no A ver No, tampoco esto Quiero ¿Esto qué es? Ah, ¿qué es esto? Esto Quiero ponerlo Así está bien Para darle un toque Bastante especial Los ojitos Los vamos a poner Un poco más al frente Y así hacia el lado Para que pueda ver En diferentes direcciones Cada ojo Tiene Un, este Una visión propia Así es que Son como los camaleones Estos ojos Son como los camaleones Que pueden ver En diferentes direcciones Esto por aquí El veneno Estaría bastante bien Y esto Por aquí Si nos pueden atacar Si nos quieren morder Que se pinchen Perfecto ¿Y esto qué es? Ah, puedo poner más púas ¿Cómo ven, amigos? ¿Pongo más púas? ¿Para nuestra hermosa evolución? ¿Los ojos? No, los ojos no Sí, ¿no? Creo que púas O fauces Para hacer también carnívoros Y poder atacarlos Ah, más picos, amigos Más picos Vamos a ponerlo Enfrente Enfrente Cómo de que no Hay así Y los ojos Para que no se estropeen Un poco más Así está bien Así está bien, amigos Y ya si vemos Alguna dificultad Pues Lo iremos cambiando Poco a poco El color A ver si esto No se me arruina, amigos Sí se me está arruinando Por aquí Creo que es cuando Renderiza los colores, eh Pero miren Cuántos colores hay aquí A ver otra El rojito me gusta, eh Vamos a ponerle El rojito Sí, sí Y ya después Iremos cambiando Poco a poco Perdonen por eso ¡Oh! Se ve interesante, eh Me gusta, me gusta Así que se queda, amigos Así que se queda El truquis truquis Ahí está ¡Vamos! Sal afuera del agua, amigo ¡Se libre! ¡Se libre! Y compite con los demás terrestres Perdón por todo eso, amigos No es mi culpa Es del juego Que anda algo raro No sé por qué Sinceramente Ahí está ¡Perfecto, amigos! Vamos a salir Estamos saliendo A la superficie ¡Somos alguien más! ¡Llama a tus amigos! ¡Conquista la nueva tierra! ¡Eres el mejor, truquisico! Bueno, ¿cómo se llama? ¡Truquis truquis! ¡Vamos, truquis! ¡Conviértete en el mejor mamífero! Bueno, no sé si... ¿Es reptil? Pues no lo sé, eh ¡Vamos! No, no Porque no es de sangre fría Él es de sangre caliente Porque es un hermoso truchito Truquis truquis A ver, ok Esto ya lo había visto también Así que lo vamos a pasar rápidamente ¡Perfecto! Ahí está Estamos todos grabando bien ¡Perfecto! Bien, amigos Y aquí estoy yo Esto me está dando unos fallos terribles, eh Pero bueno ¡Mírenlo! ¡Miren qué bonito! ¡Truquis truquis! ¿Por qué me da la espalda, truquis truquis? Y bien Vamos a explorar un poco más ¿Qué es esto? ¿Cómo? Ok ¡Ah, patas! ¡Patas! Has descubierto una nueva parte Imagina las de cosas molonas Que encontrarás en estas criaturas mayores O en esqueletos ¡Oh! No me lo puedo creer ¿Qué es esto? Llamada de apareamiento Haz clic en el botón llamada de apareamiento Para encontrar pareja Y entrar en el creador de criaturas Aquí es donde puedes modificar tu aspecto Y añadirte las partes que has sido encontrado por el mundo Ok ¿Vamos a llamar a pareja? ¿Estoy llamando a pareja? Ok Damos esto Ok ¡Cucú, cucú! ¡Cucú, cucú! ¡Cucú, curro! ¡Cucú, cucú! ¿Quién está disponible, amigos? ¡Ahí está! ¡Está disponible! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vámonos, vente! Vamos a un lugar bastante secreto ¡Mira un huevo! ¿Y ahora? ¿Me llamo otra vez? ¡Ahí está, amigos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se aman! ¡Se aman con tanta ternura y amor! ¡Amor incondicional! ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¡No quiere! ¡No quiere conmigo! Actitud social ¿Se escucha algo? Una campanita Eres herbívoro Come frutas Reúne partes Encuentro nuevas partes para evolucionar ¡Ah, ok! Como no tengo los puntos necesarios No puedo tener pareja por el momento Bueno, no me puedo reproducir Así es que creo que aquí vamos a encontrar comidita ¡Oh, perfecto! ¡Bien! ¡Bien, bien! Come Come, truquis, truquis ¡Uy, qué es eso! ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Hola? ¡Hola, amigo! A ver Tiene un poco de miedo, ¿eh? Tiene un poco de miedo porque la verdad soy una especie bastante temible No dice nada Canto nivel 1 No tienes un objetivo Encuentra otra especie Aquí está De encontrar una nueva especie ¡Hola! ¡Hola, amiguito! Canción de sirena ¡Oh, mira! Tengo canto de sirena Tengo cuerdas vocales No lo sabía, ¿eh? ¡Mira, le gustó! A ver, ¿qué me canta él? ¿Algo de ópera? ¿Qué me... ¿Qué me cantas? Canción sirena Ok, necesito... Ahí tener, este... El tiempo Ok Bueno ¡Ah, mira, otra parte! ¡Vamos! Ya que estos no me hacen caso Pues vamos a conseguir más partecitas A ver qué nos dan aquí ¡Manos! ¡Manos a mí! Oye, me estás empujando Tranquilidad, ¿eh? ¡Míralo! ¡Mira! ¿Qué te traes? ¿Me estás siguiendo? ¡Oh, me sigue! ¿Por qué me sigue? ¡Hola! ¡Hola, cómo estás! A ver, vete para atrás ¡Vete para atrás! ¡Rosado! A ver, aquí... ¿Y tú quién eres? ¡No sabe! ¿Y este cómo? ¿Está feliz? Tampoco, están inciertos Me encuentro otra especie Ya la encontré ¿O vamos a buscar otra? ¿O vamos a comer, amigos? Yo quiero comer, ¿eh? Vamos a comer, amigos ¡Ahí viene mi pareja! ¡Hola! Estoy siendo cortejada con otros dos Pero bueno, yo nada más quiero comer, amigos Por el momento quiero comer A ver, come Ahí estamos ¿Me sigue el otro? No, ya se fue, ¿eh? A ver, criaturas Encuentra un miembro de otra especie Y es click en él ¡Ah, en él! ¿Y esto? Encuentra las partes A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Vamos con otra criatura, amigos Vamos con otra criatura ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué es esto? ¡He encontrado una nueva especie! ¿Quieres hacerte amigo o enemigo de ellos? Elija una actitud disponible Y canta para tu vecino Recién llegado A recién llegado O a gruñirle Ok Ok, tu actitud ¿Tu actitud? Determinará si atacas a otra criatura O te pondrás bien con ella Te portarás Perdón Antes de interactuar Haz click en el botón verde Para hacer amigos O en el rojo Para comértelas A continuación Utiliza el botón De cada habilidad Ah, ok El complementario Al complementar el estadio De célula Has adquirido una habilidad especial Haz click en el botón Para usarla Ok, es el canto Magistral Actitud social Ahí está Imita a otra criatura Para impresionarla A los tuyos Recompensa 25 de ADN De ADN, perdón Impresenta 3 pulgos Rosas para A A liarte Ok A ver, a ver, a ver A ver, este Y ahí está Ahí está No me puedo Creo que es con el otro canto ¿Verdad? Ahí está Ahí está Lo tenemos Imita A ver, vamos Ahí está Perfecto Estamos cantando, amigos No, no te vayas Es que me di la vuelta Ahí está Ahora sí, ¿verdad? Ahí está Mira Ah, tengo que hacer esto Para que sea mi amigo A ver Quiero que seamos amigos ¿Qué? ¿Qué? Se sintió tímido No puede ser Vamos Sea mi amigo Por favor Vamos Te quiero cantar Ahí está Ahí está Amigos Tenemos a un nuevo amigo ¿Y qué nos ha dado? Espojos Ok Es el camino de seguridad Más bien De los grandes Más inteligentes Ok Apéndice Nos dan un apéndice Interesante Y nos faltan dos Por hacernos de nuestros amigos Interesante Ya hemos comido Ya hemos encontrado Nuevas partes Y podríamos Reproducirnos Quiero reproducirme Sinceramente Para crear otra nueva especie Y mejorar nuestro ¿Qué es esto? Se pudrió, ¿verdad? Yo me lo estoy comiendo aquí de la nada Mejor ahí lo voy a dejar ¿Qué tal si nos hace daño, amigos? Pero bueno Yo creo que por aquí voy a dejar el episodio de hoy De verdad que espero que les haya encantado tanto como a mí Somos terrestres Ya tenemos un nuevo amigo Yo creo que vamos a ser aliados de esos Porque son los primeros del vecindario Y creo que es bueno tener aliados Para que nuestro ¿Y este? Ah, si está bien Pensé que tenía chuca en la cabeza Pero para que nuestra especie Esté a salvo de cualquier depredador Así que pues nada Yo aquí me despido Espero de verdad que les haya encantado Tanto como a mí Nos veremos Después Con un video nuevo amigos Bye Increíble, ¿eh? Me gusta, me gusta